Les pido que le recibamos con un aplauso a Marta Claudia Mezquera, muy venida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, definitivamente todas somos mamás, símbolos. Y yo creo que para nuestros hijos, yo me acuerdo que una vez andaba con mis hijos en... Andaba ahí con mi hijo mayor, todavía era pequeño, y de repente estábamos en el súper y ve las revistas, estas revistas de cosas, esas revistas donde salen las chicas espectaculares en la portada. Y entonces mi hijo ve a la chica y dice, ¿por qué no estás tú en la revista, mamá? Tú eres más bonita. Y yo dije, es que soy discreta, mi amor. Pero es hermoso saber que somos una inspiración para los niños. Una ocasión estaba dando una charla con mi hijo, ayudándome, el que es músico. Y en un tiempo que él tomó la palabra, me encantó este pensamiento. Él decía que, bueno, todos los niños y adolescentes tienen un ángel personal y se llama mamá. Así es que felicidades. Espero que hayan guardado las alitas el día de hoy y mañana las saquen y resplandezcan, ¿verdad? Así es. Yo les quiero contar la historia de una mujer que está en la Biblia. Lo pueden encontrar después en Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en los primeros versículos, nos habla de una mujer que se llama Ana. Y Ana era una mujer estéril. Entonces, bueno, su esposo la amaba, aunque en esa cultura permitían que tuvieran otra esposa, porque no tenía hijos. Pero igual, él amaba y le decía, pero Ana, que no te soy yo más que 10 hijos. Y Ana le decía, no, ¿verdad? Quiero hijos. Bueno, Ana buscó un lugar para llorar. Y fue al templo, a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios empezó a llorar. Dijo, Dios, si tú me dieras un hijo varón, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Todos los días de su vida te servirá. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Literalmente eso dice la Escritura. Esto significa que bueno que el niño sería consagrado para Dios. No pasar navaja a lo que antiguamente se conocía como el voto del Nazareo. Y es tremendo, porque esta mujer está llorando, está clamando por un bebé que no existe. Está dedicando, bendiciendo a un hijo que aún ni siquiera es concebido. Y está dedicando y haciendo un proyecto de vida tremendo y glorioso para un niño que no es nacido todavía. Qué impresionante, qué fe. Qué fe de esta mujer. Qué tremenda fe. Y bueno, ¿por qué pide un hijo varón? Primero, no es que era machista. No es que quería que el apellido prevalezca. No pues, porque si lo iban a dedicar al templo, tenía que ser varón porque los sacerdotes eran hombres. Y pues no iban a dejar una niña, ¿verdad? Tenía que ser varón. Primera, lo dedica con toda la ilusión de decir, Dios, dame un hijo y yo te lo devuelvo. Dame un hijo y yo lo educaré para ti. Dame un hijo y yo lo educaré para que su proyecto de vida, su sueño de vida, sea bendecir tu nombre. Sea ser un hombre que haga historia. Que haga el bien. Sea un hombre que sea reconocido por el bien que haga. Qué tremendo. Y dice la palabra que bueno, finalmente pues Ana dejó de llorar, se empezó a comer, ya no estuvo más triste. Al día siguiente con su esposo, adoraron a Dios y se fueron a su ciudad. Y entonces literalmente dice que el canazo esposo se llegó, se unió a Ana. Y sabes qué, hay un pensamiento glorioso. Dice, y Dios se acordó de Ana. Y nueve meses después, tan, 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 nació un varón, Samuel. Qué increíble. O sea, imagínate, yo creo que muchas mujeres hemos amado a nuestros hijos aún antes de concebirlos. Yo recuerdo mi esposo y yo que ando por ahí atrás, pues cuando éramos novios nos emocionábamos pensando en los niños. Aunque debo reconocer que a mí me habían dicho a los 18 años de edad, tenía ovarios poliquísticos, que no iba a poder tener hijos si no me operaban y me hacían todo un tratamiento. Pero cuando yo era tan chiquita, dije, no, que me voy a dejar operar. Y gracias a Dios mis papás dijeron que no, que era muy pequeña todavía. Y ya cuando Marco y yo nos casamos un poco antes, le dije, verás que me dijeron que no puedo tener hijos. Yo sé que queremos hijos, pero más vale las cuentas claras, como dicen aquí, chocolate espeso, ¿verdad? Entonces más vale. Y bueno, finalmente me dicen, no, pues que hacémonos y tengamos hijos, ¿verdad? Y nunca me cuidé, a los tres años, tres veces nació el primero. Uy, maravilloso. Para que no haya dudas, dos años después nació el segundo. Y para que no haya problema, tuve un chullita quiteño. Y tenemos tres hermosos varones. Pero imagínate el anhelo de mi corazón por tener hijos. Cuando me habían dicho que tal vez no tenía hijos. Entonces realmente yo anhelaba tener hijos. Yo ya había pensado hasta en los nombres de los chicos. Ya les tenía prácticamente, uy, cuántos sueños. Y ni siquiera me había casado todavía. Orábamos por nuestros hijos y ni siquiera. Dios, los hijos que nos des, no importa el género, no importa su carácter, no importa sus fortalezas, no importa a quién se parecen. No importa, los vamos a amar. Señor, yo te prometo que los vamos a amar. Los vamos a educar para ti. Y fue tan hermoso cuando supe que estaba embarazada. Bueno, yo creo que yo me sentía embarazada. La mujer más hermosa del mundo, del universo y sus alrededores. No podía existir nada más bello, ¿verdad? Ese valorar. Pero cuando yo me encontré en la Escritura, esta palabra, Dios se acordó de Ana y le dio un hijo. ¡Wow! Yo creo que esta tarde, cuando nosotros veamos a nuestros hijos, deberíamos realmente decir, Dios se acordó de mí. Dios conocía mi nombre. Dios conocía tu nombre y te dio hijos. Dios conocía nuestro nombre a tal punto que Dios, de alguna manera gloriosa, se hizo presente durante la concepción. Se hizo presente para soplar aliento de vida. Se hizo presente para poder entregarnos vida en nuestro vientre. Una vida gloriosa, una vida que iba a traer y que iba a tener la imagen y la semejanza de Dios. Mira qué cosa más hermosa. Y fíjate que la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace 3.500 años, un hombre escribió, en el Salmo 139, él tremendamente escribe, ¿sí? Señor, gracias, ¿verdad? Maravillosas son tus obras. Estoy pero maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gracias porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú ahí fui entretejido en lo más oscuro, en lo más profundo que puede existir. Y se refería al vientre de su madre. ¿Y sabes qué? Dijo, mi embrión, vieron tus ojos. Oye, no había co, no había co, ni otra sonido, no había radio, no había nada. ¿Cómo se enteró este hombre? Bueno, ni la evolución sabía cómo era, ¿verdad? Hasta los dibujitos estaban mal hechos. Pero 3.500 años atrás, un hombre que amaba a Dios, pudo entender cómo era el diseño de la vida. Pudo entender que Dios había concebido a la mujer, pues como dice la Escritura, ser coheredera de la gracia de la vida y darnos el privilegio que durante nueve meses Dios tomara de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra sangre, de nuestro ser, para poder sustentar la vida de un bebé. Claro que también tenemos que reconocer y darles un aplauso a los papás. Por supuesto que participan, pequeños detalles, pero no. ¿Verdad? Tremenda, bendito sea Dios por los papás. Yo sé que festejamos el Día de la Madre, pero no fuéramos mamás si no estuvieran nuestros... Es que iba a ser nuestros papacitos, pero sonaba muy raro. Si no estuvieran los papás de nuestros hijos, ¿sí? Que serían nuestros papacitos, ¿verdad? Claro, y gracias a Dios, pero mi esposo me decía, jamás voy a sentir lo que tú sientes. No, jamás. El poder sentir como nuestro cuerpo poco a poco va tornándose como una pequeña lunita, ¿verdad? Cada vez más redondita. El poder sentir esos cambios que estás estrenando un cuerpo, ¿no? El poder mirarte y ver como tu cuerpo, tu piel... Yo digo que cada hijo es una bendición y nos deja su firma, ¿verdad? Híjole, porque en cada hijo, entre las muelas, el cabello y las estrías, dejan su firma. No podemos... Pero es un tributo a la maternidad. Es un tributo. Jamás se me ha ocurrido... Me voy a hacer una... ¿Qué cirugía ni qué ocho cuartos? Es un tributo a la maternidad, cómo cambió nuestro cuerpo. Es un tributo a que dimos vida. Es un tributo a saber que Dios me concedió. Se acordó de mi nombre y me concedió descendencia. Antiguamente los hijos, más que vamos a tener dos, tres, cuatro... No, ¿sabes cómo se veía cada hijo? Desde el primero hasta el tercero o segundo. Cualquiera que tuviera, ¿sabes cómo se veía? Dios me ha enriquecido. Porque me ha concedido descendencia. ¡Wow! No eran los car... Bueno, ya... No eran los camellos. No eran las tierras. No era la cosecha. Era Dios me ha bendecido grandemente. Me dio descendencia. Dios ha enriquecido mi vida. Me dio descendencia.